¡Hola! Mi nombre es Gisela y este es el canal Inglés para tu Vida. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante. Como pueden ver, estamos con un fondo musical. Pueden reconocer al cantante de esta canción, bueno, más que al cantante, al grupo. Pero los Beatles, bueno, los que son muy jovencitos de todas maneras también tienen que conocerlos. Y los demás, pues ya es algo imposible que no lo reconozcan. Empecé este video con esta canción porque para mí es muy significativa. Cuando yo comencé a enseñar inglés, tenía a mi cargo un grupo de niños del primer grado de primaria. Y esta canción fue un tema que aprendieron, así desde tan pequeñitos, en inglés para una presentación por el Día del Maestro. Recuerdo muy claramente los nombres de cada uno de ellos. Era un salón de inglés personalizado. Y quería decirles que las canciones de los Beatles, por ejemplo, son canciones muy útiles para aprender inglés. Pues, imagínense, si unos niños de primer grado lo pueden cantar para el Día del Maestro, ¿qué no podrán hacer ustedes? Que estoy segura que los que me están viendo, pues, son de edades más avanzadas. Bien, entonces el tema de hoy es cómo sacarle el mejor partido, ¿sí?, a las canciones en inglés para aprender inglés. Valga la redundancia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es choose a song you like. Escoge una canción que te guste. Yo te voy a recomendar canciones en inglés aquí en un momento, algunos cantantes, algunos grupos que te pueden ayudar. Primero es escoger una canción que te guste. Lo segundo, escucha la canción una y otra vez. Listen to the song over and over again. Cuando nosotros escuchamos una canción como la que estamos escuchando en este instante también de los Beatles, muy bonita, ¿sí? Casi, casi podemos decir que entendemos todo lo que se está diciendo. Son lentas, lenguaje claro, frases que se repiten y nos ayudan a aprender estructuras, pronunciación, vocabulario. Lo tercero, try to sing it without the lyrics. Trata de cantarla sin tener a mano la letra de la canción. Eso también nos ayuda mucho porque como estamos viendo ahora con esta canción de los Beatles, podemos, ¿sí?, cantarla sin tener que recurrir a la letra. Lo siguiente es try to sing it reading the lyrics. Ahí sí tendremos que cantarla leyendo la letra para percatarnos del vocabulario, de la gramática y de la pronunciación. Quinto paso, repeat it. Hay que repetirla. Sing it one more time. Vuelvela a cantar una y otra vez. Hay hasta pistas de karaoke después que ya sepamos la canción, hasta por aplicaciones en el celular, donde podemos cantar la letra cuando ya la hemos aprendido, memorizado, tenemos la pronunciación correcta. Entonces, hay muchas herramientas para eso. Ahora bien, ustedes me dirán que existen muchos grupos o muchos cantantes de habla inglesa y cuál es el mejor. Pero, obviamente, como ustedes pueden darse cuenta, yo tengo mis preferencias, ustedes también, les voy a recomendar a The Beatles. ¿Por qué? Porque las canciones de The Beatles son easy to understand. Son fáciles de entender. Como les digo, tienen párrafos que se repiten, es fácil de entender, es inglés británico, muy estructurado, muy bonito. A mí me encantan, es mi favorito. También tenemos U2, ¿sí? El grupo U2. Interesting Topics, tienen temas interesantes, temas que les pueden llamar la atención en sus letras. Post Music, la música es pausada. También, With or Without You, es una de las canciones favoritas que les podría recomendar, ¿sí? Traten de buscarla. La mayoría de ustedes seguro ya la conoce, es muy, muy buena. Michael Jackson es otro de los representantes también que nos pueden ayudar en nuestro propósito de aprender inglés a través de las canciones. Easy Grammar. Las canciones de Michael Jackson se caracterizan más que nada por tener una gramática muy fácil de entender. Y también por allí podemos comenzar a aprender las estructuras gramaticales de inglés. Bob Marley es otro de mis favoritos también. Easy to understand o easy to be understood, es fácil de ser comprendidas las letras de Bob Marley. Una canción muy recomendada es No Woman, No Cry. Seguro que todos ustedes la han escuchado. También tenemos a Queen, ¿sí? Por su pronunciación, Perfect Pronunciation. Obviamente todos tienen excelente pronunciación porque son hablantes nativos, pero aquí enfatizaríamos la pronunciación perfecta y una de las canciones que les puedo recomendar es Don't Stop Me Now, que también es muy buena y también tiene una letra que se queda, que se puede recordar fácilmente. Rolling Stones también. Post Rhythm tiene un ritmo pausado en sus letras a pesar que es rock. Not Too Much Noise, no hay demasiado ruido en las canciones que nos distraigan o que no nos permitan alcanzar a leer las frases o alcanzar a pronunciarlas, ¿sí? Es por eso que les recomiendo estos seis grupos, estos seis autores, para que practiquen y aprendan inglés a través de las letras de su música. Es muy importante, es una forma lúdica de aprenderlo, una forma que les puede realmente llevar a aprender el idioma inglés. Entonces, les deseo mucha suerte con este tipo de actividad. Nosotros vamos a ir haciendo ahora, vamos a ir haciendo otro tipo de clases en la cual vamos a dar los consejos y también vamos a hacer la parte aplicativa de los mismos para que vean cómo ponerlos en práctica. Por ahora, me despido y recuerden que pueden suscribirse al canal Inglés para tu Vida desde su cuenta en Gmail. Hace poco tenía una alumna que me escribió diciéndome me gustó su video, pero solamente encontré uno y yo decía cómo puede haber encontrado uno si nosotros tenemos más de 870 videos por ahí en el Internet. Por eso siempre les recomiendo que vayan directamente a Inglés para tu Vida, colocan así el nombre todo junto en Google, si tienen su cuenta en Gmail mejor. Y si van a la lista de reproducción, les van a aparecer todos los videos de 100 en 100. Como digo siempre, de 0 al 100, del 100 al 200, etcétera, etcétera, hasta el más de 870 videos que tenemos a la fecha. Bueno, entonces esto ha sido todo. Ponganme aquí abajito en el box las canciones de su preferencia. Nos despedimos con el fondo de una hermosa canción de Queen, así, para que vean que justamente la que estábamos poniendo aquí, sí, justamente, don't stop me now, muy fácil, muy linda, excelente pronunciación. Así que, que tengan éxito y nos vemos en una siguiente clase para continuar aprendiendo inglés. Que tengan un excelente día y practiquen este tip. Bye. ¡Suscríbete al canal!